A la etapa guerras de independencia 1868 a 1895, corresponde otro reciente hallazgo arqueológico histórico, fruto de excavaciones realizadas en la sierpe en el antiguo camino del Jíbarú. Y se pudieron rescatar proyectiles de diferentes épocas relacionados con las diferentes tomas del Jíbarú. Por ejemplo, se encontraron proyectiles de ritmo español modelo 1873, se encontraron proyectiles de fusil Minier Verdant francés modelo 1850, se encontraron también proyectiles de fusil Avatarga francés modelo 1869, se encontraron diferentes proyectiles de diferentes tipos de revolts de 1869 y de 1870, y además se encontraron proyectiles de carabina alemana modelo 1892. Estos proyectiles encontrados en esta ruina del Fortín Español de Jíbarú tienen como lógica relación con las tres tomas del Jíbarú. La primera toma del Jíbarú, el 22 de mayo de 1869, por los hermanos Cagónel Figueroa, la toma del Jíbarú el 18 de enero de 1875, por el mayor general Máximo Gómez, y la toma del Jíbarú el 19 de julio de 1898, por el general de división José Miguel Gómez Gómez. Los fortines construidos alrededor del poblado del Jíbarú por el ejército español, aseguraban la defensa de este enclave militar, ubicado en una zona muy rica en la producción de caña de azúcar y la ganadería. Ratifica la importancia desde el punto de vista militar que tenía el poblado del Jíbarú. En primer lugar, va a defender los intereses de los españoles en el territorio, producción azucarera, producción ganadera, pero además el Jíbarú se trabajaba en la línea que dirigía a Santo Espíritu y también que venía desde Ciego a Santo Espíritu. Un importante enclave militar donde había varios soldados españoles. Sostiene el también presidente provincial de la Unión de Historiadores de Cuba en Santo Espíritu, que a la par con la protección y conservación del lugar, continúan las excavaciones por los especialistas, previsores de que se podrán encontrar otros posibles materiales. A partir del descubrimiento de la ruina de Tefortín, a pesar que tiene alteraciones visibles, tratamos de preservar el lugar y como se han encontrado importantes fondos de proyectiles, utilizados en diferentes tomas del Jíbarú. Estos se conservan en la colección de arqueología histórica del Museo Municipal de la Sierra. Y nos permite vincular también la historia local con la historia nacional en los programas de estudio de los diferentes sistemas de enseñanza del Sistema Nacional de Educación en el territorio. Este nuevo hallazgo arqueológico de la etapa guerras de independencia 1868 a 1895 define la existencia en ese lejano periodo de otro fortín del ejército español cercano al poblado del Jíbarú. Nicolás Hernández, Noticiario en Marcha. Gracias. Gracias. Gracias.